¿Qué es la Fundación Emprendedora? Bueno, Endeavor es una fundación global que apoya la actividad emprendedora en países en vías de desarrollo, sobre todo busca que los emprendedores que ya tienen emprendimientos en marcha alcancen su verdadero potencial. ¿Por qué Endeavor hace foco en esto? Bueno, porque está identificado que los emprendedores en países en vías de desarrollo tienen trabas adicionales para que sus emprendimientos funcionen, esas trabas tienen que ver con acceso al capital, acceso al crédito, acceso a la tecnología, trabas burocráticas que hacen que su emprendimiento no sea todo lo potente o todo lo grande que pudiera ser. Entonces, a través de distintos programas, la Fundación lo que hace es apalancar esos emprendimientos para que logren ser emprendimientos regionales o emprendimientos globales, siempre liderados por un equipo emprendedor que crean esa visión y en esa misión del emprendimiento. Endeavor lo que busca, sobre todo también, es inspirar y motivar a una nueva generación de emprendedores. Estamos convencidos de que el emprendedorismo es una de las palancas fundamental para el desarrollo de cualquier región, porque tiene un impacto importantísimo en lo que es la creación de empleo, la creación de PBI, en la movilidad social, en la innovación. Entonces, creemos que inspirando la nueva generación de emprendedores vamos a lograr que Rosario sea una ciudad mucho más emprendedora. Para eso, nosotros organizamos este septiembre la octava conferencia en Devor Rosario, que creemos que es una experiencia en la que vamos a invitar a todos los emprendedores a soñar, a inspirarse, a capacitarse, a hacer networking, a poner sus ideas en marcha. Así que es un evento que tiene muchísimas funciones y que tiene muchísimas actividades como para que todos puedan salir de ahí convencidos de que tienen que emprender y que tienen que poner esa idea que hace mucho que les está rebotando en la cabeza, que la tienen que poner en marcha. Este año, la verdad que tenemos una agenda interesantísima, con speakers muy, muy interesantes. Por ejemplo, te puedo nombrar a Marcos Galperín, que es el fundador del Mercado Libre. Va a venir Máximo Cavazzani, que es el fundador de Ethermax, que es la empresa que desarrolló Preguntado, que es el juego más innovador y del momento. También va a venir Andrea Frigerio, que nos va a contar sobre su emprendimiento Roses and Roses. También va a venir Eduardo Mercovich, va a contar sobre su emprendimiento Mama Grande. Es una agenda que la verdad que tenemos de todo, porque tenemos emprendedores de tecnología, emprendedores más de empresas de fabricación o empresas más tradicionales. Tenemos mujeres, tenemos Marcos Galperín, que es el fundador de la primera empresa que hizo una OPO en Argentina. Así que la verdad que la agenda es interesantísima y yo creo que cualquiera que tenga ganas de emprender no puede dejar de participar como para entender a ver cuáles son las claves para crear una empresa como Mercado Libre, como Preguntados, cómo puedo hacer para crear una empresa que tenga innovación social, como Mama Grande. Los casos que presentamos son interesantísimos y los emprendedores súper abiertos a contar sus secretos, sus claves y a recibir consultas. La convocatoria por suerte viene creciendo año a año. Yo me acuerdo la primera experiencia que la hicimos en el año 2009, 2010 y eran 300 personas las que participaron en la Bolsa de Comercio y a partir de ahí no ha parado de crecer. No hemos parado de crecer tanto en asistencia como en actividades que brindamos durante ese día. El año pasado pasaron por la conferencia a 1.600 personas y hoy esperamos que ese número siga creciendo. Las actividades que vamos a ofrecer durante el día son los talleres inspiracionales, también vamos a tener talleres, hay tres talleres. Hay un taller de Mercado Libre sobre comercio electrónico, hay un taller de Mobile Apps a cargo de Don Webb. Vamos a tener consultorios, hay 20 consultorios de temáticas diferentes en las cuales los emprendedores pueden sentarse con un consultor y hacerles preguntas puntuales para su emprendimiento. Esta parte para mí es muy innovadora porque implica que el asistente no solamente va a recibir información de los speakers, sino que puede ir con una duda puntual y va a tener consultores de primera clase que van a responder a sus preguntas. Para mí eso es un valor agregado importantísimo para cualquier emprendedor. También vamos a tener un Conecto Inversor, que es una actividad en la cual cinco emprendedores tienen citas uno a uno con inversores para conseguir fondos para sus emprendimientos. Así que me parece que es interesantísima la agenda y termina con una gran fiesta de networking. Los interesados en participar tienen que entrar a experienciarrosario.endeavor.org.ar y a inscribirse. Pueden bajarse la app del evento en la cual van a tener mucha más información en su teléfono y van a poder estar conectados con el evento a cada momento.